Una de las cosas más bonitas que tiene el dermatólogo... ...es que a través de la piel es capaz de ver todo... ...es capaz de ver el alma, fíjate... ...cuando vemos un acné que se ha agravado... ...sabemos que esa persona tiene estrés... ...cuando vemos una alopecia areata... ...sabemos que esa persona ha tenido una crisis de ansiedad... ...un shock emocional que ha hecho que se le caiga el pelo... ...pues lo que veía de pequeño eran imágenes de dermatología... ...yo no sabía lo que era aquello, pero yo lo veía... ...y veía a mi abuelo contento y feliz... ...yo decía, bueno, esto debe ser bonito... ...después veía a mi tío, que también era dermatólogo... ...hijo de mi abuelo, con el mismo afán... ...después surgió la posibilidad de examinarme del MIR... ...de yo tomar una plaza de dermatología... ...y aquí estoy enseñando dermatología... ...y mi hija ya es dermatóloga... ...porque el dermatólogo lo que sabe es leer la piel... ...un sida se diagnostica en la piel, muchas veces... ...una tuberculosis, un proceso renal... ...una insuficiencia hepática... ...muchas veces decimos, cuidado, porque esto puede ser del hígado... ...la dermatología hace que tu órgano diana... ...la toques, la mires, la aprecias... ...la puedes oler si quieres, la puedes hasta acariciar... ...eso, ¿qué daría un médico de aparato digestivo... ...por hacer lo mismo con las tripas? ...o un cardiólogo con el corazón... ...somos una de las especialidades que más se han tecnificado... ...que más utilizan aparatos de vanguardia... ...llámese ordenadores, en los últimos años... ...desde hace unos 20 o 25 años... ...dermatología, es decir, Andalucía... ...porque Andalucía ha tenido una escuela importantísima... ...que el dermatólogo pere cáncer y trate cáncer... ...fue gracias a un dermatólogo andaluz... ...que era el profesor Felipe de Dulanto, de Granada... ...somos los número uno en España... ...en publicaciones, en aportaciones a congresos... ...y en gente buena que aporta cosas... ...cuando alguien habla de que hay que invitar... ...alguna persona a un congreso español... ...para hablar de algo puntero... ...salen 3 o 4 andaluces de corrido... ...cosa que eso era impensable hace 30 o 40 años". ¡Gracias!